Las parafilias son atracciones sexuales de manera bastante específica y que seguro habrás escuchado por ahí o en alguna película de X video que hay gente que le atrae tener sexo con animales o con cadáveres, si suena extraño y a lo muy japonés pero estas dos perversiones son tan solo algunas de tantas afecciones o tendencias sexuales que existen que las 50 sombras de Grey ya parece un chiste al lado de esto así que siéntete bien que hoy conocerás 8 parafilias más extrañas, asquerosas y desagradables que te dejarán con la boca abierta Esto se va a poner muy extraño Mecanofilia Es sabido que a muchos hombres y también a mujeres le puede encantar su carro en algunos casos hay personas que se obsesionan con sus autos y lo cuidan como si fueran seres humanos pero el caso de la mecanofilia es un extremo y se trata de una afección en la cual las personas se sienten atraídas sexualmente por las máquinas, coches, motocicletas, etc. No es que le guste tener sexo en el carro, lo que le excita es el carro en sí Es como tener de novia a Optimus Prime Hipersexualidad Es la afección que padecen algunas personas consideradas adictas al sexo y no adictas divertidas sino adictas desgarradoras Su vida gira en torno al sexo y pone en riesgo sus relaciones de pareja, su trabajo e incluso su salud con tal de tener un encuentro sexual que les permita descargar su líbido No se sabe exactamente qué causa este tipo de adicción y tampoco si hay alguna cura eficaz Hibristofilia En este caso las personas se sienten atraídas sexualmente por personas peligrosas De verdad Como asesinos, violadores y por personas abusadoras y mentirosas Tú sabes que hay que ponerle emoción a la relación Tanta como para despertar con un cuchillo en el pecho Ursusagalatofilia Ursusagalatofilia Ursusagalamatofilia Esto sí está difícil Este término describe a las personas que se sienten atraídas por personas vestidas de animales A lo kawaii Y no es broma, esto existe Les gusta tener sexo con las parejas que están disfrazadas de oso, león, conejo Y mientras sea esto no hay problema Pero esto se pone raro si no es que también pueden excitarse y masturbarse con muñecos de peluche Parcialismo Quien padece esta enfermedad solo se puede excitar con una parte del cuerpo Suena bien pero el humano siempre lleva todo al extremo Es decir, si se excita con las piernas es muy difícil que pueda tener sexo si no la ve Ahora imagina diferentes situaciones, es como jugar el twister pero con más calambre Esta disfunción sexual hace que a veces, en casos muy extraños, las personas se sientan atraídas por celulitis o cicatrices en el cuerpo Sexonia La sexonia es una afección por la cual las personas tienen relaciones sexuales mientras duerme Y no está consciente de ello Es similar al estado de somnambulismo pero con la diferencia de buscar amor, comprensión y ternura estando en piloto automático Quienes padecen la sexonia tienen la urgencia de tener sexo y pueden involucrarse en relaciones con extraños sin ni siquiera saberlo Los especialistas que estudian esta afección poco conocida saben que se manifiesta en diferentes grados Desde tocarse hasta tener relaciones con desconocidos e incluyendo cometer una violación Coprofilia Esta parafilia se describe como simplemente desagradable y no haré chistes sobre esta porque me pateó las neuronas Consiste en la atracción de oler, tocar y saborear heces o de excitarse cuando alguien está defecando Si, es lo que suena Formicofilia En este caso se ganó la medalla de oro porque ya por si es bastante extraño y poco común Quienes padecen esta afección sienten un placer cuando hormigas o insectos caminan sobre sus genitales o entran en sus orificios Y con ello llegan un orgasmo Si, sin palabras, me haré bolita Y con esto culmino este top pero no sin antes el dato curioso Los de Japón son unos loquillos para tener farafilia Incluso venden perfumes con olores bastante peculiares Y la más original es la orina de colegiala No es broma, incluso haré un top sobre esto Si te gustó el contenido Suscríbete para más top Mira los videos anteriores Y espera lo siguiente que pronto se subirá mucho más